Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El presidente del Consejo Unificado de las Distributoras de Electricidad, Celso Marrancine, dijo que se hace necesario organizar el tema de los pagos de la energía eléctrica en la República Dominicana. Con esto, Marrancine indicó que no es justo que una persona que siempre paga su luz y porque un día se atrase, se le corten de inmediato. En cambio, hay muchos que ni siquiera tienen un contador y nunca la pagan. Aquí los dominicanos pagamos todos porque yo no creo que el dominicano sea mala paga. Simplemente hay una cultura en todos los niveles porque no hay excepción, dijo Marrancine. Entrevistado en el programa Política, el presidente de la CUE expresó que existe una disyuntura entre el déficit por el consumo de energía eléctrica y aquellos que no pagan. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.